Lorena Herrera revela quién será su heredero Como saben, la guapa actriz y modelo Lorena Herrera pese a su gran belleza, ha decidido no tener hijos, pues es un sentimiento que ciertamente nunca le llegó, nunca tuvo esa ilusión de tener una versión miniatura de sí misma, y debido a esto muchas personas se han cuestionado qué pasará con su herencia, cosa que ciertamente ya ha explicado, comentando que quien se llevara su dinero, vestidos y ropa en general, así como las ganancias de su canal de YouTube, será una persona muy especial para ella, habla de su amigo llamado Iván, a quien considera como parte de su familia, pues este individuo le ha ayudado a grabar su contenido para YouTube y si llega a fallecer, cree que es justo que él se quede con sus cosas, a excepción de los vestidos, puesto que dejará que esto lo decida su club de fans, aunque lo más probable es que sean subastados para recaudar fondos, aunque dime, ¿tú qué opinas sobre su decisión de no tener hijos? Haznoslo saber en los comentarios. Además, no olvides suscribirte y regalarnos un like. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!